El instructor y artista popular Rolando Quintero Capote tiene en su tierra natal Santo Domingo un taller de artes visuales con pequeños y adolescentes e incluso a él pertenecen también niños autistas. Aquí se dan las herramientas para el trabajo de creación y se enseñan valores a través del juego y la pintura. La tropa de Quintero es un taller de creación que radica aquí en la Casa de Cultura. Es un taller donde los niños vienen a socializar, a compartir saberes, a aprender técnicas de las artes visuales y el dibujo es realmente la parte más importante para este taller. Pero no solamente el dibujo, también la creación artesanal. A lo largo de cinco años el taller de creación ha obtenido premios y menciones en eventos y salones los que avalan resultados globales del trabajo. Entre estos infantes destaca la obra de Brenda Giselle Díaz Rodríguez, nominada a premio del concurso nacional de Donde Crece la Palma, edición del 2022. Una niña muy disciplinada, muy talentosa y que forma parte de este taller aproximadamente hace dos años. Una niña que se emociona mucho cuando tiene que participar en un evento, en una exposición, en un concurso. Yo dibujé a Martí con unos pajaritos alrededor de él porque los pajaritos representan libertad porque son libres y como Martí quería que Cuba fuera libre, eso lo representé en los pajaritos. Porque lo quiero mucho aunque yo no lo haya visto en persona. Resultó realmente ser una obra muy hermosa, muy sencilla, pero transmite un mensaje muy fuerte y es el mensaje de la libertad. Todos los sábados en jornadas matutinas se reúne la tropa de Quintero, taller muy activo en los eventos, por lo que en tres semanas en pequeños grupos continúa la labor de preparación, pues a esta tropa pertenecen alrededor de 25 integrantes. Las motivaciones para crear pintando son múltiples y en el centro de ellas está el pensamiento y la obra del maestro José Martí. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural.